Hoy, en Misión Deporte Yo me gustaría quedarme acá, o sea, ya hoy en día tengo 35 años y yo la verdad que tengo mi vida hecha acá, mi familia está acá y estoy bien contento, estoy tranquilo acá en mi club y me gustaría seguir aportando acá lo que es Coreloa Bueno, primero que todo, Rolo, muchas gracias por aceptar esta conversación así que de antemano te lo agradezco Buenas tardes, sí, contento de poder hacer esta entrevista y que la gente me conozca un poco más también A propósito de eso, quiero saber cómo te iniciaste en el fútbol ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿A qué edad? Sí, empecé desde muy pequeño en Universidad Católica a los 10 años y bueno, ahí tuve mi proceso de cadete hasta los 14 donde, bueno, fui a Cobreloa a los 14 años y ahí ya después ya no paré más y llegué al primer equipo de Cobreloa ¿Cómo recuerdas esos inicios acá en Cobreloa? Una muy linda etapa, la verdad que de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio empecé a los 14 años, como te digo, con mi entrenador que fue Miguel Almusilla una persona que creyó en mí, que me ayudó mucho, que crecí mucho al lado de él y que bueno, que terminó de formarme como futbolista para que yo pudiera iniciar mi arma en el profesionalismo ¿Qué tan importante fue para ti, don Miguel? Importantísimo, porque te mencionaba que fue una de las personas que me posicionó como defensa central y que siempre me dijo que tenía que ser uno de los buenos centrales de fútbol chileno y bueno, junto a todo el staff técnico de cadete de Cobreloa de ese momento, me ayudaron a crecer y también me dieron las armas para que yo pudiera llegar a Cobreloa al primer equipo Fue muy fuerte el cambio de Santiago a Calama ¿Cómo viviste esa transición? Sí, sí, fue bien difícil, fue una etapa bien compleja porque bueno, justo coincidió con la muerte de mi papá entonces me tocó estar solo acá, vivir en una pensión sabiendo de que estaba solo y que bueno, que tenía que luchar por mi sueño también y también por el sueño de mi viejo que también era el de él y que el dejar a mi mamá sola con mi hermana que era muy pequeña en ese momento fue bien duro, tenía un propósito que era el de ser futbolista profesional Tuve varios momentos de flaqueza pero nunca pensé en tirar la toalla o sea, siempre tuve un objetivo claro que era el poder ayudar a mi familia también económicamente que esto también era una de las posibilidades que había a través del fútbol Hoy en día, ¿cómo te gustaría, cómo crees que se siente tu papá si estuviera ahora hoy presente? Bueno, siempre he luchado y he actuado para que él se sienta orgulloso de mí no tan solo como futbolista, sino también como persona que él me inculcó muchos valores, el ser buena persona, el ser un tipo humilde siempre me lo recalcó y creo que en eso he cumplido, he cumplido bastante y después en el tema del futbolístico, el tema del esfuerzo de estar siempre ahí comprometido con mi equipo, en este caso Cobreloa y la verdad que también me siento en ese sentido súper satisfecho porque creo que lo he hecho a lo largo de toda mi carrera con momentos buenos o malos como es el fútbol siempre me he preocupado de dejar buenos recuerdos en cada equipo que he pasado y como te repito, no tan solo de los futbolísticos Porque hoy en día eres un referente acá en Cobreloa, ¿cierto? Te ganaste el respeto como capitán, también eres un ídolo para los niños entonces creo que tú mismo también debes estar muy satisfecho con... Sí, la verdad que el hecho de que el año pasado hubiésemos podido lograr el objetivo que era posicionar a Cobreloa nuevamente en primera división, siendo campeón bueno, la campaña anterior también había sido muy buena es una mochila que la verdad que me saqué encima que pesaba, que era uno de los objetivos que yo quería cumplir en mi vuelta al club pero bueno, esto es dinámico, esto va cambiando y hoy tenemos objetivos mayores como es que Cobreloa permanezca en primera división teniendo buenas campañas y quién sabe, logrando campeonatos también en primera clasificaciones internacionales, porque Cobreloa es un equipo grande bueno, yo conozco su historia desde muy pequeño me he hecho hincha del club tengo familia del club, entonces conozco de muy cerca lo que siente nuestro hincha y bueno, también como te digo que es dinámico es porque hay que esforzarse día a día para que esa imagen que tienen los hinchas o los niños que me tienen como referente o ídolo no cambie y siga creciendo ¿Cuáles son las metas que tienes hoy? Hoy como capitán Hoy como capitán, bueno, yo como capitán siempre me preocupo de ayudar siempre a mis compañeros, al grupo de que esté bien el grupo personalmente desde lo futbolístico tratar de aportar mi granito de arena para que el club y mis compañeros junto a mí podamos conseguir los objetivos que nos planteamos año a año ¿Y cómo ves a Cobreloa para el resto del año? para lo que queda el campeonato nacional Yo estoy bien ilusionado con lo que se ha formado con los jugadores que han llegado con el plantel que se ha conformado que si bien nos ha costado al comienzo, pretemporada y hacia los primeros partidos creo que nos hemos ido afiatando a pesar de que, bueno, de la derrota frente a la Universidad de Chile el día de ayer creo que el equipo tiene mucho más para dar y eso te deja un grado de tranquilidad creo que ayer competimos de buena forma a pesar que no logramos el objetivo que era poder conseguir los tres puntos creo que de igual forma el equipo dentro de todo tiene un dejo de tranquilidad porque sabe que hay mucho por mejorar y que estamos en esa búsqueda Tú ahora estás como con un desgarro pero ahora te mejoraste, volviste ya a jugar Sí, sí, la verdad que ya ayer volví a los entrenamientos de forma normal hoy me uno al grupo completo y ya puedo ser partícipe de lo que si el profe así lo requiere del partido como frente a Coquimbo ¿Y cómo te ves hoy? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, bien con muchas ganas ilusionado, como te decía de poder aportar lo mayor posible a lo que es el club que la verdad que yo siempre quiero que le vaya bien al club a la institución para que siga creciendo para que siga agigantando toda la historia grande que hay detrás eso es lo que uno busca me tocó estar con grandes de Cobreloa que la verdad que a mí me ayudó mucho el hecho de poder estar con toda esa gente que logró muchas cosas acá en el club y también inculcar valores para yo poder transmitir a los más jóvenes también ¿Jugó hasta un minuto con Edu Vargas? ¿Con Charles Garán? ¿En la actualidad aún tienes relación con ellos? Con Charles ahí, bueno, la última vez que hablamos fue cuando subimos cuando salimos campeones y me felicitó ahí un par de días después ¿Qué te dijo? Y estaba muy contento que estaba feliz porque hubiésemos conseguido el objetivo que era subir a la primera edición que estaba contento por mí también Bueno, Charles es una de las personas que ha mantenido su humildad a través del tiempo no me gusta molestarlo mucho a los muchachos también viví con Edu en la pensión hemos hablado un par de veces ¿Te gustaría verlos en la U? ¿O te gustaría verlos en Cobreloa? ¿Cómo por ejemplo? A mí me gustaría verlos en Cobreloa ¿Te gustaría? ¿Lo han hablado alguna vez? ¿Lo han dicho ya? Sí, sí, con Charles un poquito más Sería bonito que, bueno, cualquiera Alexi, Charles, Eduardo en algún momento tomara la decisión de volver a Cobreloa ¿Y tú, por ejemplo? ¿Te gustaría irte a otro equipo o tú te ves acá haciendo tu retiro acá en Cobreloa? Yo me gustaría quedarme acá o sea, ya hoy en día tengo 35 años y yo la verdad que tengo mi vida hecha acá mi familia es de acá y estoy bien contento estoy tranquilo acá en mi club y me gustaría seguir aportando acá lo que es Cobreloa no me veo jugando en otra parte a esta altura de mi carrera volví para conseguir cosas acá en el club y bueno, ya conseguí el primer objetivo que era volver a Cobreloa primera y bueno, hay muchos desafíos por delante que también me gustaría poder cumplir ¿Como por ejemplo jugar con tu hijo que también está en la sub-17 creo? Sí, sí, él está ahí en la serie menores tengo dos hijos que están en la serie menores uno más grande que el otro y la verdad que van bien van bien encaminados y me pone contento el otro día ya tuve la primera práctica aquí con él en el primer equipo imagínate la alegría, el orgullo que siento pero tienen que ir paso a paso quemando cada etapa son jóvenes todavía así que vaya aconsejándolo nomás para que vayan por el buen camino ¿Cuál sería un consejo como por ejemplo que tú siempre le das? Yo creo que hay algo bien simple esto del fútbol es de mucha perseverancia de mucha perseverancia porque uno pasa por todo en el fútbol de estar afuera de una situación estar en la banca a estar jugando que te vaya bien entonces entre todos esos cambios ellos tienen que ser personas resilientes y esforzadas y después principalmente lo que siempre hago que mantengan la humildad lo que siempre se les digo yo creo que eso es súper importante que no se les suba el humo a la cabeza de que de que no cambien mientras vayan cambiando sus situaciones que van pasando en cada etapa en el club Tuviste también tu época en Cobresal ¿Cierto? ¿Cómo recuerdas esa etapa? Porque después luego volviste a Cobreloa me imagino que también fue difícil también estar en como tuviste un partido también en Cobreloa un partido muy importante donde enciende entonces ¿Qué significa para ti esos recuerdos? Sí fueron 5 años muy lindos los que viví yo en el Salvador en Cobresal Es difícil ir a jugar allá Es difícil creo muchos futbolistas lo han dicho Sí pero con mi familia la verdad que nos quedamos con los mejores recuerdos vivimos 5 años hermosos es una vida totalmente distinta a la que se vive en el resto del país de mucha tranquilidad de vivir en familia de solamente abocarte a lo que es tu familia y lo que es tu trabajo que es el fútbol y la verdad que dejé muy bonito recuerdo me han tratado muy bien a mí y a mi familia Hace poco estuvimos con Carice Horral y nos dijo que Cobreloa estaba para cosas grandes Sí Opinas lo mismo te ves como por ejemplo jugando una Copa Libertadores ¿Cómo? Sí Yo he clasificado dos veces a Copa Sudamericana con Cobreloa y la verdad que sí ese es un anhelo lindo que tengo que lo deseo que el club nuevamente vuelva al ámbito internacional después de tantos años bueno fueron 8 años en la B imagínate todos los años sin clasificar a un torneo internacional entonces estamos trabajando estamos trabajando bien ya tenemos un proceso bastante largo con el profe en el cual ya nos conocemos y hemos formado un buen grupo de trabajo y como bien dijo Gary creo que estamos para cosas grandes pero hay que ir trabajando paso a paso como siempre digo yo con humildad y la verdad que veo bien al equipo veo bien al equipo a pesar de que bueno como te dije no nos fue bien este fin de semana enfrentamos un gran equipo y podríamos haber hecho algo más ¿Cómo es tu relación con Gary Insorralde? Muy buena ¿Son amigos? Sí, sí, sí la verdad que nos llevamos bastante bien conversamos todos los días con Gary un poquito de de bueno de nuestras vidas también y de lo que el día a día acá en el entrenamiento en los partidos y vamos comentando un poco lo que lo que va pasando tratando de solucionar cosas y apoyando a los compañeros que yo creo que es lo principal El día del ascenso tenías una jineta ¿Qué significa para ti esa jineta el día del ascenso? Importante importante porque era un homenaje ya que le veníamos haciendo a Fernando Cornejo que bueno tuve el agrado de conocer a Fernando jugué con su hijo Fernando Junior que es tan palestino hoy y bueno mi hijo juega con Lucas que es tan cadente imagínate entonces Fernando Cornejo conmigo fue una gran persona me ayudó mucho también porque él estuvo acá en los comienzos cuando yo llegué a Calama y me ayudó mucho imagínate marcó una historia gigante acá en el club y sentíamos con la persona que es Darío de Marvick Graphic que es la persona que me ayuda con la jineta y los banderines y todo eso y bueno me lo propuso y yo estuve feliz de poder homenajearlo imagínate también llevarlo en una final de ascenso y un día más importante yo creo de la vida de los cobreloines sin duda sin duda así que también estuvo ahí acompañándonos en todo ese proceso porque ya la habíamos ocupado frente a San Luis y el partido frente a San Luis había sido un partido duro difícil que lo ganamos con un autogol entonces ahí también se dio que nos dio una manito se decía ¿qué sentiste en el minuto que Gary hace ese gol? ese gol de palomita que hizo que estuvo espectacular yo lo vi imagínate estábamos todos locos sí no te imaginas las veces que he visto ese gol ¿en serio? sí lo he visto muchas veces y se me sigue poniendo la piel de gallina porque como te dije también anteriormente fue una mochila que personalmente sentía que tenía que sacarme y ese momento mira el último minuto una emoción una emoción terrible y bueno tengo flash ahí en la cabeza de gente que me saludaba o gente que me dijo que estuvo conmigo en la cancha y fue todo mucha locura fue todo mucha locura pero fue muy lindo un recuerdo que me voy a llevar hasta el día que me muera ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar de ese día? algo que haya ocurrido y que tú digas no esto fue espectacular porque me imagino que fue vos celebración sí la celebración tiraste la casa con la ventana no sé sí sí bueno más que de esa de la final que fue todo mucho estar muy concentrado todo eso lo previo lo que fue el partido bueno el tema de las celebraciones estuvo todo muy lindo porque la verdad que fue muy hermoso todo lo que vivimos que bueno celebramos primero allá en Talca y después el otro día viajábamos acá a Calama y por ahí salió el tema ese de la celebración frente a la U que tuvimos antes el partido con la U que no sabíamos que teníamos que jugar contra la U y nosotros veníamos celebrando no sé tres, cuatro días con el equipo que la fiesta del club que primero la fiesta ya y así un montón de cosas entonces fue bien inesperado cuando nos dijeron oye tienen que jugar con la U porque era un partido que estaba programado y bueno dos días antes de jugar estábamos celebrando con la gente del club y toda nuestra familia y por ahí salió un poco la anécdota de eso de que queríamos ganar curado pero fue sin ninguna mala intención ni nada sino que era porque veníamos celebrando hace tres días y fue un poco eso pero siento que en ese momento lo merecíamos así que eso fue como un poco una anécdota de lo que pasó si tuvieras que elegir tu once ideal ¿cuál sería? sí, bueno vamos a ser bien objetivos para mí mis compañeros son los mejores ya vamos a ser objetivos ya, está bien está bien pero bueno siento que Brian corte por ahí está un pasito más arriba y por algo él también está hoy en día en la selección creo que ahí está un escalón más arriba y bueno yo no había compartido con con Nico Avellaneda y la verdad que también él me ha sorprendido para bien es un muy buen arquero siendo que nosotros también teníamos Baraya que había sido el arquero que había salido campeón en el ascenso y siento que le va a ser le va a ser bien también a Hugo compartir con Nico porque los dos son grandes arqueros creo que por ahí va mi elección en el arco sigamos sigamos defensivamente defensivamente Bastián Tapia creo que Bastián tiene mucho por seguir creciendo tiene recién 21 años creo y es un gran defensa bueno lo hemos complementado bastante bien desde el año pasado ya y hay otro chico que me llama bastante la atención que también creo que tiene mucho por mejorar y seguir creciendo y creo que puede estar en la selección más adelante que es el chico de Unión Española que es Jonathan Villagra creo que juega bastante bien después en la mitad de la cancha Marcelo Díaz creo que que está en un muy buen nivel y ha ayudado mucho a su equipo ayer bueno me tocó verlo ayer sin duda y mueve el hilo ahí en la mitad de la cancha y es muy importante creo que es el jugador más importante que tienen y le ha ayudado mucho a la U a salir del hoyo que venía inserto ya hace bastante tiempo un jugador que lo hace bastante bien con el balón en los pies a su edad también y después arriba bueno tengo tres jugadores pero después los puedes mencionar sí 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 a mí el Gary que es importantísimo para nosotros y es un jugador desequilibrante muy muy buen compañero también después Puch Puch creo que que es el jugador más importante de Iquique que hoy en día es el puntero del fútbol chileno y es un jugador que siempre me ha llamado mucho la atención muy desequilibrante y a la Sibia Fran a la Sibia lo tengo acá todos los días y la velocidad que tiene cómo juega lo ha hecho muy bien acá en Corelo A creo que están con mucha confianza y tiene mucho por entregarnos a los coreloinos así que ese es más o menos mi once ideal de primera división después en la B tengo hartos jugadores que son de debilidad y que fueron compañeros míos el año pasado muchas gracias Rolo por esta entrevista no, gracias a ti pero antes le vamos a entregar el regalo por supuesto de Chey Club para una afeitada perfecta por favor crucese nomás crucese los regalos de Chey Club para que para que cabala así que muchas gracias ojalá que se haga sí, odio muchas gracias por una afeitada perfecta Chey Club chau que Gracias.